Yo lo miro desde lejos En los ojos tan distintos Desde los hijos de siglo Contra bien ha vivido dentro Quiero vivir en el viejo Yo lo miro desde lejos Quiero vivir en el viejo Como verlo en el viejo Yo soy tu sangre en el viejo Cada vez que pongo la canción Yo soy tu sangre en el viejo Y ustedes se van En el viejo 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 Quien queda y me va a quitar a uno Yo te muchos En el viejo Es que es uno de los epilepitos Que hielo o de los angios A hielos Esta mano esta prendida Nos apagamos El dolor y 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 Como el día de mí me alegro Como el día de mí me alegro